Bienvenidos a nuestra séptima sesión y sesión final del Seminario del Liberalismo. No sesión final del seminario propiamente, sino del comentario de este libro en el que nos hemos ocupado los últimos meses. Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal de Juan Ramón Ray. Continuaremos el seminario, pero comentando otra obra, esta vez de Friedrich von Hayek. Bien, nos vamos a ocupar del epílogo del libro, el capítulo 3, que se titula Los principios aplicados, liberalismo para el día a día. Y es una serie de principios liberales que el autor aplica a algunos temas de actualidad. Los enumera en orden alfabético. Por eso comenzamos con aborto y terminamos con subvenciones culturales. Son varios temas. Entonces, hay dos posturas que el autor considera que son compatibles con la teoría liberal. Una postura que dice, bueno, el aborto es perfectamente compatible con el liberalismo en vista de que el naciturus, o sea, el no nacido, tiene incapacidad de agencia y como la gestión de derechos viene de la propia capacidad de agencia y el no nacido no la tiene, entonces el aborto es perfectamente compatible con la visión societaria que tiene el liberalismo. Hay otra postura, sin embargo, que no es tan problemática. La primera es muy problemática. ¿Por qué? Porque si la llevamos a sus últimas consecuencias decimos, bueno, es verdad, un no nacido no tiene capacidad de agencia, pero un recién nacido tampoco. Entonces, si podemos abortar a un no nacido de seis semanas o de ocho, de doce, bueno, ¿por qué no abortar a uno de treinta y seis semanas? O uno de dos meses de nacido. No tiene capacidad de agencia. Y lo mismo, no tiene capacidad de agencia porque la ha perdido por enfermedad o por extrema vejez a alguien que sea muy, muy mayor o que esté muy, muy enfermo. Entonces, luego esta postura es problemática, pero hay otra, que otra postura también según el autor compatible con el liberalismo, que él le reconoce derechos al no nacido. O sea, derechos, frente a sus padres que lo han engendrado y concebido. Ahí hay un comentario, este es mío, no es del autor, no lo tomé de este capítulo, sino que es un comentario mío. Hay acá también una cuestión. El aborto, cuando se establece en el sistema de sanidad pública y se le trata como una apendicitis o como cualquier otra intervención quirúrgica, no sé, la extirpación de un órgano enfermo o lo que fuere. Recuerden que el sistema de salud pública se financia con los impuestos que pagamos todos. Y hay quienes, habrán, habremos muchos que tengamos oposición al aborto por motivos de conciencia o por motivos de fe religiosa o cualquier otro motivo. Y diríamos, yo no quiero financiar con mis impuestos abortos. Entonces, hay que tomar en cuenta también los derechos de propiedad de los ciudadanos que tendrán postura respecto del aborto, que van desde, es una escogencia para la mujer embarazada, hasta es un asesinato en el vientre materno. Entonces, vamos en orden alfabético con el tema de controles de precios, tanto en cuanto el establecimiento de precios máximos, como de precios mínimos, por ejemplo, el salario mínimo, la postura liberal, con todo lo que hemos estado comentando en estas sesiones, pues ya sabemos cuál es. Esta fijación de precios por parte del gobierno limita la libertad contractual, la libertad de acción, la libertad económica de los individuos. Hay, sin embargo, dos vías liberales, reconoce el autor, para nivelar el poder de negociación entre partes. Por ejemplo, densificar el tejido empresarial. Eso es algo que siempre comentamos con nuestros alumnos en clase, ¿se recuerda? Acá le estoy hablando al profesor Carlos Delgado. Y es porque en Guatemala y, bueno, de Guatemala y de México y de estos países nuestros, la gente emigra, se va para Estados Unidos. ¿Por qué se van para allá? Porque van a buscar trabajo. ¿Y por qué van a buscar trabajo? Bueno, porque el tejido empresarial en Estados Unidos es más denso que aquí, que en nuestros países. Más denso significa que hay más puestos de trabajo. Entonces, por eso la gente se va para allá. Entonces, hay que densificar el tejido empresarial y, por supuesto, con la libertad de asociación que el liberalismo propugna, se pueden hacer coaliciones, por ejemplo, sindicatos para nivelar el poder de negociación entre partes. Esas son vías perfectamente liberales. Ahora, el control de precios no lo es. Discriminación positiva. A ver, discriminación es estar fuera de la protección de la ley. No confundamos discriminación con disparidad. La disparidad es una constante en la vida humana. No, la discriminación es estar fuera de la protección de la ley y hemos estado comentando a lo largo de nuestro, de nuestras sesiones, que el liberalismo rechaza tanto la discriminación como el privilegio porque ambos son lesivos a la igualdad ante la ley. La única igualdad que se defiende, que se propone, que se promueve desde la perspectiva liberal. La igualdad de trato, la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Entonces, la discriminación, evidentemente, está en las antípodas del pensamiento liberal. La discriminación social, es decir, esa no, porque la gente tiene libertad. Esta es la propuesta liberal. La gente tiene libertad para aplaudir, para ensalzar o para rechazar las formas de vivir de otros. Y es que tomar cualquier forma de vivir va a acarrear que muchos, muy probablemente, no lo vean a uno con buenos ojos, que no compartan su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de asociarse. Entonces, la discriminación positiva le llaman hoy a esos intentos de eliminar la discriminación social, no la discriminación jurídica. Al menos en Occidente, ya todos somos iguales ante la ley. Las mujeres también, no se podía decir lo mismo hace 100 años. Los homosexuales también, no se podía decir lo mismo hasta hace 75 años, 60 años. Entonces, ¿cuál es la postura liberal frente a la discriminación jurídica? O sea, de absoluto rechazo. En cuanto a la discriminación social, o sea, es decir, no ver con buenos ojos y no necesariamente aplaudir o compartir todo estilo de vida, pues con esa no hay ninguno, no hay, no hay, no hay, no hay rechazo, o sea, no hay rechazo desde la perspectiva liberal a lo que el autor llama discriminación social, no jurídica. ¿Se entendió la distinción entre discriminación jurídica y social? Muy bien, bien. ¿Drogas? ¿Se trata de proteger a las personas de sí mismas? No. Es una postura antiliberal, o sea, prohibimos que cualquiera se drogue porque le hace daño, evidentemente le hace daño. Pero estamos presumiendo gente que está en plena posesión de sus facultades mentales y que es un adulto que toma elecciones que no necesariamente son para su bien. Entonces, no se trata de proteger a las personas de sí mismas, pero no es incompatible con el liberalismo, algunas restricciones orientadas a proteger a terceros frente al usuario de drogas, porque las drogas, pues disminuyen las facultades y el usuario puede comportarse de manera que pueda lesionar a terceros y esas restricciones en cuanto al uso de drogas no son incompatibles con el liberalismo. La eutanasia. Prohibir la eutanasia atenta contra la libertad personal. Sin embargo, también hay aquí un comentario, este es añadido, no es del autor, es un comentario mío, sobre una medida liberal, la eutanasia, en órdenes políticos y liberales. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en algunos países de Europa Occidental? Que se comenzó con la eutanasia, como, bueno, la gente tiene derecho a decidir cómo y en qué circunstancias acabar con su vida. Hasta ahí estamos bien. Pero, en un orden político y liberal, esta medida luego se desborde. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que ahora los muy ancianos tienen miedo de internarse en un hospital público, en un hospital estatal cuando están enfermos. ¿Por qué? Porque les van a decir, mátate, eres muy caro para el sistema, mátate. Obviamente no con esas palabras. Y no tienes que ser tan viejo, digamos, eres joven, pero estás deprimido y no le encuentras sentido a la vida. Bueno, mátate. ¿Para qué cargar contigo mismo al resto de tus días? Mátate. Ese es el problema. Digamos, es un comentario que lo pongo acá en la mesa para el diálogo posterior. Gestación subrogada. La gestación subrogada, según el autor, es también un fenómeno actual que no es incompatible con la visión liberal, societaria, porque, dice, bueno, se funda en la libertad personal y en la autonomía contractual de los padres comitentes, se llama, digamos, y la mujer que acepte llevar a cabo la gestación para quienes la hayan contratado. Lo mismo, una medida liberal en un sistema iliberal puede acarrear consecuencias societarias que podríamos comentar posteriormente. Acá estoy presentando la postura del autor sobre estos temas. Herencia. Las ideologías iliberales, particularmente el marxismo, de hecho ustedes saben que son contrarias a la herencia. Es más, en el manifiesto comunista, en una suerte de decálogo, una de esas medidas es la prohibición de la transmisión de la herencia. Sin embargo, hoy tenemos medidas iliberales o antiliberales, no solo en cuanto a la transmisión de la herencia, sino también en cuanto a su recepción. Por ejemplo, impuestos altísimos a la herencia. Usted hereda 100 y tiene que pagar 70 de impuesto. Bueno, eso es prácticamente una confiscación. ¿Verdad? Entonces, son medidas tremendamente antiliberales que, por supuesto, el liberalismo rechaza porque, bueno, la herencia tiene muchísimas bondades societarias, no solamente para los que la reciben, normalmente los hijos, sino para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la capitalización. Usualmente no se hace en una generación. Se puede tomar más de una generación. Digo, capitalizar una fortuna y usarla bien. Y además la herencia no es solamente inmaterial. Perdón, no es solamente material. Hay también herencia inmaterial. Y eso va ligado, por supuesto, con la educación, que también es un tema que nos toca el autor acá. Pero ya llegaremos a él. Ah, aquí está. Homeschooling. La prohibición de homeschooling es incompatible con un orden político liberal. Hoy hay países en donde está prohibido el homeschooling. Y es que herencia y educación van vinculadas. ¿Verdad? Porque la educación, ¿qué es? Es herencia inmaterial. Entonces, los padres son los primeros educadores de sus hijos y, por lo general, estamos hablando, habrá excepciones, pero en general los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos si tienen muy buena idea de qué es conveniente para sus hijos. Entonces, prohibir el homeschooling es una forma de prohibir la herencia, de prohibir la educación de los primeros llamados a ser los educadores de las nuevas generaciones, los padres. Bien, igualdad. Ya sabemos que el liberalismo propone, defiende la única igualdad posible y deseable en la vida social, la igualdad de trato. Que a todos se nos trate por igual, siendo el rasero, el criterio de ese trato, la ley. La ley como mayúscula. La ley no mutética, es decir, aplicable a todos, que a todos obliga. Que no está hecha para beneficiar ni para perjudicar a unos, a pocos o a muchos. Ahora, hay otras dimensiones de la igualdad, nos dice el autor. Igualdad de riqueza, de renta y consumo, de oportunidades, de belleza, de estatus social, hasta roles de género. Me llamó la atención esa frase. Le digo esto, lo tomé literal de este capítulo que comentamos. Dice, todas estas otras dimensiones de la igualdad, en una sociedad liberal, en un orden político liberal, se pueden buscar. O sea, la gente puede organizarse. Para, por ejemplo, bueno, aquí en nuestra universidad tenemos un mecanismo de concesión de becas a jóvenes muy talentosos cuyas familias no pueden sufragarle los costos de la carrera. Pero entonces, sí, o sea, buscar igualdad de oportunidades, buscar igualdad de renta, de resultados. O sea, dice el autor, en un orden político liberal se puede perfectamente buscar estas otras dimensiones de la igualdad desde, ojo, una perspectiva privada, asociaciones que busquen precisamente promover la educación o la prosperidad de los más desfavorecidos o por alguna razón. Pero entonces, todas estas otras dimensiones de la igualdad no son incompatibles de entrada con la postura liberal. Pero, la búsqueda de estas dimensiones de la igualdad debe hacerse desde una instancia privada particular. Digo, desde el Estado, desde el gobierno, la única igualdad que es compatible con el liberalismo es la igualdad ante la ley. De ahí viene entonces el comentario sobre los impuestos. Impuestos, claro, impuestos, su nombre lo dice, impuestos, tributarios. Sin embargo, entendemos todos que hay que sufragar el costo de tener gobierno porque el gobierno cuesta y el gobierno tiene funciones que le son legítimas desde la perspectiva liberal y que hemos comentado en otras sesiones. De manera que para sufragar ese costo, tenemos dos impuestos que no son incompatibles con un orden político liberal. Uno, los que financian bienes públicos. Seguridad, la seguridad pública, un sistema de justicia, en fin. Entonces, los impuestos destinados a sufragar, un sistema penitenciario, un sistema judicial operante y que funcione. Bueno, esos son impuestos, llamémosles liberales o por lo menos no antiliberales. Y lo mismo aquellos impuestos que se dirigen a internalizar una externalidad negativa. Por ejemplo, los impuestos que podrían costear aquel que esté contaminando y destinados a paliar los efectos de esa contaminación, pongamos por caso. Pero entonces, este tipo de impuestos son impuestos compatibles con el orden que hemos estado comentando en este libro durante varias sesiones. En cuanto a la inmigración y barreras abrancelarias, la postura liberal, nos dice el autor, es que el Estado no debe impedirlos, salvo, por supuesto, en casos excepcionales. O sea, cuando la interacción, cuando el que está inmigrando suponga una violación grave o una amenaza a las libertades individuales de nuestros conciudadanos, o sea, por eso hay requisitos, ¿verdad? Requisitos de inmigración. Entonces, en general, la migración, el libre intercambio y movimiento de personas y de bienes y de mercancías, luego, esa es la postura liberal, salvo en supuestos excepcionales que hemos comentado en sesiones anteriores. En cuanto a la libertad de expresión, esta es irrestricta desde nuestra perspectiva liberal. Ojo, pero no absoluta, porque no abarca ni la calumnia, ni la defamación, ni el inicio de coacción contra terceros. Es el caso de las amenazas o el caso de incitación a la violencia contra alguien en concreto. Si yo digo, matemos aquí a nuestro compañero camarógrafo, ¿verdad? No voy a decir es que estoy amparada en mi libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es absoluta. Como la libertad no es absoluta, de hecho, la libertad es un concepto limitado y así tiene que ser. Porque libertad sin límites es otra cosa, es otra cosa. Libertinaje, pasiones desbocadas, en fin. Entonces, si la libertad es un concepto limitado, obviamente la libertad de expresión tiene también límites y no abarca lo que hemos mencionado. En cuanto al así llamado matrimonio homosexual, la postura del autor es que es perfectamente legítimo. Sin embargo, luego elabora y llega a la postura liberal. Digamos, no es la postura del autor, sino la postura de la tradición liberal que él muy bien ha elaborado en este texto que hemos estado comentando y cuya lectura les recomiendo. Y es que los estados no deberían regular los matrimonios en absoluto. Esto del matrimonio civil es algo de la modernidad y de la modernidad contemporánea. Estamos hablando del siglo XIX y del último tercio del siglo XIX. Entonces, esa es una intromisión del Estado en una materia que, si la vemos no exactamente como un contrato civil, que eso es también, pero si la vemos, digamos, con una perspectiva más amplia. El matrimonio es una institución, es decir, un arreglo de cooperación social, un orden espontáneo, diría Hayek, que no fue diseñado por nadie, que no fue elaborado por nadie, que es producto de la interacción humana, pero no del diseño humano. Entonces, esta institución, con la intromisión del Estado, se volvió un contrato civil, digo, desde una perspectiva meramente civil, el matrimonio es un contrato. Y en ese sentido, nos dice, rayo correctamente, que es una materia que debería recaer enteramente en la autonomía contractual y en la libertad de asociación. Bien, medio ambiente. Hemos hablado sobre ese tema, así que no nos vamos a explayar mucho, porque son bastantes y estamos en el tiempo. Pero si hay una postura, si hay una visión de la vida societaria que defienda el medio ambiente, el entorno natural que nos rodea, es el liberalismo, mucho más que otras visiones de la vida en sociedad o que otras ideologías. ¿Por qué? Porque parte de un reconocimiento de la realidad. Recuerden que muchos de nuestros pensadores liberales han sido economistas. No todos, pero sí la gran mayoría. Y que es la economía, sino el estudio de cómo utilizar con eficiencia los recursos que son siempre limitados y que tienen usos alternativos. Entonces, para un medio ambiente sano, operante, sostenible, tenemos muchísimas medidas liberales, negociación entre partes. Regímenes de copropiedad privada, impuestos pigubianos. Esos impuestos pigubianos son los que mencionamos hace un momento. Por ejemplo, los impuestos destinados a ser sufragados por aquel que contamina. ¿Para qué? Para paliar los efectos de su contaminación. Entonces, podemos platicar sobre estos temas en la conversación posterior. Esto de las ocupaciones con K es un fenómeno europeo. Aquí en América no lo sufrimos, acá en Guatemala no lo sufrimos todavía, al tiempo. Pero tampoco quiero dar ideas, ¿verdad? A los amigos de lo ajeno. Luego, esto es un fenómeno como el republicanismo. ¿Se acuerdan que comentamos en la sesión pasada? ¿Verdad? Es un fenómeno muy europeo y particularmente muy español. ¿Verdad? Entonces, la perspectiva de nuestro autor, que es español, entonces está muy enfocada en este mal social. Es un cáncer hoy, en España principalmente. Este fenómeno de la ocupación. ¿Verdad? Entonces, se meten a su propiedad, a su segunda vivienda, a su casa en la playa, a su casa, a su cabaña en el bosque, o incluso a su casa de vivienda habitual, porque usted salió de viaje y dejó la casa un mes. Entonces, se meten a su casa y después usted no los puede sacar. Y la ley, ¿saben? En España está tan torcida que protege a los ocupantes, ocupantes con K, no al dueño. Luego, es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, nos dice, con razón, ¿verdad? Este fenómeno de la ocupación es lo más liberticida y lo más antiliberal que hay. Hay una única excepción posible, el res derelictae. Es decir, cuando hay una propiedad abandonada por su dueño. ¿Se acuerdan que comentamos eso en la primera o en la segunda sesión? Entonces, alguien puede ocupar de buena fe esa propiedad y entonces pasa a ser propietario. Pero, bueno, este fenómeno de la ocupación realmente no ocupa propiedades abandonadas, sino propiedades que sus dueños legítimos, sus propietarios legítimos, le están dando otro uso como segunda vivienda, por ejemplo, como vivienda de vacaciones o como vivienda para alquilar. ¿Están viendo esa vivienda como negocio? Y a veces entre al inquilino e inquilino pasan algunos meses, puede ocurrir. Bueno, ahora también, este es comentario mío, no lo puse acá, pero este es el fenómeno de los inquiocupas. Ustedes saben que las leyes tienen una facultad pedagógica. Las leyes le van diciendo a la gente cómo se puede comportar. ¿Verdad? Entonces, ya los amigos de lo ajeno han visto, ah, bueno, podemos ocupar y no nos pasa nada. Al contrario, es el inquilino el que tiene que pagar todos los servicios porque no puede, perdón, es el dueño, el propietario, tiene que pagar todos los servicios y no puede dejar de pagar. ¿Verdad? No puede dejar de pagar, por ejemplo, la luz, el agua, el gas. No puede dejarlos de pagar. Entonces, como ya han visto eso, se está dando también el fenómeno de los inquiocupas, gente que entra a una propiedad como inquilino, firma contrato y todo, y luego dice, yo no pago y no puedo pagar. ¿Por qué? Porque me quedé sin trabajo o porque soy miembro de un colectivo vulnerable y no puedo pagar. Entonces, los inquiocupas, eso es un fenómeno, pero terriblemente liberticida. Posesión de armas es perfectamente compatible con la visión liberal de la vida en sociedad. promueve una eficiencia de autodefensa. Por ejemplo, en lugares, estoy pensando en la mayor parte de Estados Unidos, que es un país muy grande, ¿verdad? Y mucha gente vive todavía en comunidades en donde el vecino está a un kilómetro y la comisaría de policía más cercana, pues no es. Entonces, eficiencia de autodefensa, resistencia frente al riesgo de tiranía. Recordemos que todos los tiranos, lo primero que hacen cuando quieren tiranizar a una sociedad es eliminarla de cualquier posibilidad de tener y manejar armas. Por supuesto que esta posesión de armas no es como la libertad de expresión o como la libertad en sí misma completamente irrestricta. O sea, hay requisitos previos razonables para quien quiera poseer o portar un arma, como los hay para quien quiera conducir un automóvil, ¿verdad? O quien quiera conducir un avión o un tractor. O sea, hay requisitos razonables en virtud de la vida social, que debe ser razonablemente previsible. La propiedad intelectual. Las ideas no son bienes rivales, a diferencia de los bienes físicos, que esos sí son rivales, ¿verdad? O sea, la vivienda en la que usted vive, pues no es la vivienda en la que puedo vivir yo al mismo tiempo, o la computadora que usted está usando no la puedo usar yo al mismo tiempo. Bueno, en fin. Pero las ideas, a diferencia de los bienes materiales, no son rivales. Pues entonces el liberalismo en general no es muy entusiasta. O sea, la visión liberal no es muy entusiasta de la así llamada propiedad intelectual. Sin embargo, reconoce el autor que no resulta completamente incompatible con la adopción social de una concepción de derechos de propiedad, que incluyan el uso exclusivo de determinadas ideas. ¿Verdad? Realmente el autor entonces ahí lo deja al arbitrio, a la decisión de cada comunidad política, establecer un régimen de propiedad que decide esa comunidad política si abarca o no la propiedad intelectual. En cuanto a la prostitución, el tema en esto de las relaciones sexuales no es el dinero. Digamos, la postura liberal no es de entrada contraria a la prostitución, siempre que sea, obviamente, entre adultos y con pleno consentimiento. En otras palabras, la prostitución voluntaria no es rechazada por el liberalismo. La prostitución involuntaria, sí. ¿Media o no media dinero? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en las chicas, bueno, también hay hombres, ¿verdad? Pero son más mujeres que secuestran, después de haberlas engañado, diciéndoles que las van a llevar a trabajar, qué sé yo, a alguna capital europea o a Estados Unidos. ¿Verdad? Y paran en bordeles de Medio Oriente o de Europa y las fuerzan a prostituirse. Luego, ¿ahí hay dinero? Sí. No hay consentimiento, ¿no? Es prostitución, sí, pero es involuntaria. Realmente es una industria esclavista, ¿verdad? Es una industria esclavista, la prostitución forzada. ¿Verdad? Y en el caso de menores, ¿saben? Una cosa espantosa sale hace, no mucho, un par de semanas en España. Luego, no me acuerdo si fue Murcia, pero fue una comunidad de Andalucía o en Almería, por ahí. Un póster con un niño que no tenía más de nueve años. Y decía, si hay consentimiento, es sexo. Si no hay consentimiento, es violación. O sea, si no hay consentimiento, es violación, obviamente. Pero estamos aquí hablando de un niño. Un niño puede dar su consentimiento. Es que un niño no es para que dé o no dé consentimiento. El sexo no es para niños, punto. Era por eso aquí el tema no es el dinero, sino el consentimiento. En cuanto a la prostitución. Entonces, prostitución entre adultos a cambio de dinero, voluntaria. Entonces, esa postura, digamos, no es rechazada por el liberalismo. La redistribución de la renta, pues me voy a limitar a recordar acá el principio liberal de justicia distributiva, como lo comentamos en sesiones anteriores. De cada cual según escoja y a cada cual según sea escogido. ¿Qué se va a pedir de cada quien? Bueno, pues, que encuentre una forma de añadir valor a las vidas de los demás. Bueno, elija usted cómo va a hacer eso, cómo se va a hacer un lugar en la vida, en la sociedad. Y a cada cual según sea escogido. A cada cual según sean elegidos sus servicios, sus productos, los bienes que ofrece, pues eso recibirá. Resistencia frente a la tiranía. La definición de tiranía, esto es importante. Porque hay mucha confusión en torno a este tema. La definición de tiranía no depende del mayor o menor respaldo social con que cuente el gobierno de una comunidad política, sino del tipo de acciones que ejecute. Y por eso aquí la pregunta a responder es, ¿se arroga o no el gobierno la legitimidad para conculcar las libertades de todos los individuos? Si la respuesta es afirmativa, ese gobierno es tiránico, aunque las masas lo aclamen. Por miedo, por conveniencia o por lo que sea. Y por lo tanto, la postura liberal es favorable a la resistencia frente a la tiranía. Claro, hay medidas liberales y medidas antiliberales. ¿Cuáles son las medidas liberales? El encauzamiento de quien no esté cumpliendo con su deber. O sea, encauzamiento penal, civil, ¿se entiende? E incluso la remoción. Por supuesto, la remoción por los causes establecidos. Entonces, el liberalismo es, acuérdense, opuesto al uso de la violencia. Aquí en Guatemala tuvimos una muy buena experiencia en el año 2015. Primero de encauzamiento y después de remoción. ¿Verdad? Del presidente y de la vicepresidente del Ejecutivo. Y todo se hizo sin alborotos, sin, obviamente, sin daños humanos que lamentar y sin destrucciones, ni de bienes públicos ni de propiedad privada. Luego, entonces, esto es una postura liberal. Resistencia frente a la tiranía. Obviamente, hemos estado comentando acerca de que son antiliberales las restricciones a la competencia. Pero los monopolios, los monopsonios, duopolios, duopsonios, oligopolios, oligopsonios, son incompatibles con un orden político liberal. En cuanto a la secesión, es compatible. Pero si concurren estos supuestos que voy a recordar, porque ya los comentamos en una sesión anterior, que un número suficientemente amplio de personas estén de acuerdo con la secesión y que dentro del grupo que se va a secesionar, haya subgrupos que puedan a su vez secesionarse si ello es posible. Y si eso no es posible, entonces, que se garantice el respeto escrupuloso de la libertad de aquellos que no querían secesionarse, pero quedaron en la comunidad que se secesionó. Y por supuesto que la secesión no comporte un perjuicio grave militar, económico, social, al estado del que se secesiona. Por lo tanto, la secesión sí es compatible con un orden político liberal, pero no a tontas y a locas, sino ante la concurrencia de estos supuestos. Separación iglesia-estado. El estado ha de mantenerse en un plano de neutralidad frente a las concepciones competitivas de bien común. Pero esto se opone, entonces, a los estados confesionales, o a los estados laicistas, ojo, no laicos, laicistas, que persiguen una o varias confesiones religiosas. Pero entonces, el liberalismo, de entrada, rechaza, ¿verdad? O sea, confesionalidad y laicismo. Y obviamente, teocracias y demás. En cuanto al servicio militar obligatorio, en la mayoría de sus modalidades resulta un ataque de liberticidad contra la libertad personal de los ciudadanos. Sí, ojo, sí, este sí es condicional, sí es obligación única y no alternativa. Digo, porque puede haber, digamos, formas, puede haber formas en que se requiere algún tipo de servicio a la nación. Estoy pensando en países, no sé, como Suiza, como Israel, Corea del Sur, entiendo. Pero hay distintas formas de servicio. Pero si es obligación única y no alternativa, sí resulta incompatible con un orden político liberal. En cuanto a la provisión de bienes públicos, el autor nos asegura, y tiene razón, lo hemos comentado acá, que la mayor parte de los temores acerca de la incapacidad de la sociedad civil para organizarse descentralizada y competitivamente para proveer lo que llamamos servicios públicos, esos temores no tienen fundamento. Lo que pasa es que en los últimos 100 años, y esa ha sido nuestra experiencia vital y nuestra experiencia social, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, diría David Hume, es una costumbre, de pensar automáticamente en el Estado como el que provee los servicios públicos. En cuanto a los sindicatos, bueno, los sindicatos es una forma de asociarse libremente y por lo tanto siempre resultan legítimos. No los sindicatos en sí, sino la libertad de sindicarse. No los sindicatos en sí, aunque claro, más que favorece más a los trabajadores la eliminación de mercados laborales monopsónicos u oligopsónicos, lo que mencionábamos hace un rato, la gente por qué se va a Estados Unidos, porque ahí hay trabajo. Es más favorable para los trabajadores densificar el tejido empresarial que organizar sindicatos. Pero de entrada, pues los sindicatos son una manifestación más de la libertad de asociación. Terminamos con subvenciones culturales. Recuerden que estamos siguiendo al autor del libro que hemos comentado y lo pone en orden alfabético. Entonces, las subvenciones culturales, que por cierto saben, el presidente de la Argentina actual, Javier Milley, las ha eliminado. Pero las subvenciones del Estado a cineastas y a escultores, las ha eliminado, aduciendo razones liberales. ¿Cuáles son las razones liberales? Dicen que la cultura es un bien público, bueno, pero para financiar bienes públicos, primero deben tener una importancia indubitada, o sea, sin ninguna duda, importancia para todos los contribuyentes afectados. ¿Verdad? Entonces, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un sistema de justicia eficiente, proba, y razonablemente ágil. Justicia que llega tarde ya no es justicia, pero estamos de acuerdo en eso. Pero habrá gente a la que no le gusta el cine, gente a la que no le interesa la escultura, gente a la que no le interesa la poesía. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué vamos a financiar a poetas? ¿Verdad? O a cineastas. El cineasta va a hacer películas ridiculizando mi fe religiosa, o al revés, yo solo quiero que hagan películas de fe, y el cineasta quiere hacer comedias. ¿Verdad? Entonces, no hay acá unanimidad, ¿verdad? En cuanto a la cultura como bien público. Entonces, no hay razón para que sea sufragada con los impuestos que pagamos todos. Eso por un lado. Y por otro, hay mecanismos para sufragar proyectos culturales, mecanismos perfectamente liberales. La figura esa del Patreon, ¿verdad? Nos mencionaba el autor también acá, una Indie Go Go, Indie de independiente, ¿verdad? Cine independiente, proyectos culturales independientes, Indie. ¿Verdad? Go Go, ¿verdad? Entonces, son plataformas para financiar. ¿Verdad? Si ustedes me preguntan, yo he financiado cine, ¿saben? Sí. Fíjense, una plataforma precisamente, así unos cineastas argentinos que estaban, de hecho, ya hicieron, ¿verdad? Una película muy interesante, pero si quieren, la comentamos en la conversación que sigue. Muchas gracias a todos. Nos veremos en junio para seguir conversando sobre el liberalismo. Cambiamos de obra porque hoy terminamos la del profesor Rayo. Recomiendo su lectura. Liberalismo, los 10 principios básicos del orden social liberal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.